Bienvenidos al programa institucional de la Alcaldía de San José de Pare, con los hechos más importantes del 20 de septiembre al 4 de octubre. Acompáñenme. Iniciamos contándoles que se hizo un llamado a los niños entre 7 y 16 años para que hicieran parte de la mesa de participación de nuestro municipio. Bueno, efectivamente Ricardo, primero que todo un cordial saludo para todos. En esta oportunidad estamos convocando a los niños, niñas y adolescentes del municipio de San José de Pare a participar en la convocatoria para conformar la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes entre las edades de 7 y 16 años. Los invitamos a que se acerquen a la Alcaldía en la oficina de la Comisaría de Familia en el segundo piso con su padre de familia o el acudiente para realizar su respectiva inscripción, que se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre del año 2020 en el horario habitual de atención de la Administración Municipal. Todos cordialmente invitados a que formen parte de este comité los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Se llevó a cabo la Semana Andina, un evento que busca la prevención de embarazos a temprana edad. Bueno, es una invitación que también estamos haciendo a toda la comunidad de San José de Pare a que participen en la Semana de la Comunidad Andina, que consiste en la prevención del embarazo de niñas y adolescentes. Este evento es organizado por la Gobernación de Boyacá y nuestro municipio y pueden tener cualquier información a través de las redes sociales a partir del 21 al 27 de septiembre. Todos son realmente invitados. Sí, cabe aclarar que a partir del 21 cada día se van a hacer diferentes actividades donde los invitamos a participar y ahí les vamos dando las pautas por las redes sociales para que ustedes participen. La S de San José de Pare también se unió en esta gran actividad como fue la Semana Andina. La S, Centro de Salud San José de Pare, se une a la conmemoración de la Semana Andina de la prevención del embarazo en la infancia y adolescencia. Desde la S se han venido desarrollando estrategias que promueven la salud sexual y reproductiva en los jóvenes, siempre de manera segura, donde día a día se brinda asesoría integral sobre derechos en salud sexual, asesoría en planificación familiar, métodos anticonceptivos, prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Es por ello que en nuestro municipio se ha observado una disminución de embarazos en adolescentes comparado con años anteriores. Además, contamos con la unidad de servicios amigables por parte de la institución para la disminución de barreras al acceso de servicios de salud. Allí también se brindan asesorías y orientaciones. La invitación es clara. Aprovecha los servicios con los que cuenta nuestra institución. Acércate y consulta. Te esperamos. La S, Centro de Salud San José de Pare, se une a la conmemoración... Con gran éxito se llevó a cabo el Día Internacional del Lenguaje de Señas. ¡Gracias! En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos, los arroyos se desbordan, aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate, no te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Ana, 45 años. Modista. En una empresa textil. Positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. La familia Pérez. Se levantan a las 5 de la mañana. Se suben al carro. Evaden el primer retén. Toman la ruta más larga para no pasar por los peajes. Llegan a un pueblo cercano. Van a la piscina. Van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez. ¿Por qué salieron de viaje el puente? Su excusa, estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Camilo, 27 años. Sale a trotar. Invita a Sebastián, Valentina y tres amigos más. Hacen una pausa para descansar y no toman la distancia necesaria. Llevan solo una botella de agua. La comparten entre todos. Camilo no lo sabe, pero uno de sus amigos es positivo para COVID. Ahora todos están contagiados y llevaron el virus a sus casas, a sus padres, sus hermanos y a sus hijos. Camilo, ¿por qué incumpliste los protocolos de bioseguridad? Su excusa, yo que iba a saber que alguno de mis amigos estaba contagiado. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Alberto, 42 años. Dueño de un Fruber. Madruga a la plaza de mercado. Se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo. Toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio. Y Sonia, que compra en el Fruber, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel. Más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa, ya me lavé las manos esta mañana. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Medidas de bioseguridad en centros comerciales. Los centros comerciales forman parte de las actividades del ciudadano y son generadores de empleo para Colombia. Por eso, para hacer buen uso de estos espacios, es importante acatar y mantener los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades. Tales como la toma de temperatura con termómetro láser para identificar personas con síntomas relacionados con el COVID-19 y suministro de gel antibacterial. El uso del tapabocas es obligatorio, cubriendo nariz y boca. Los centros comerciales deben informar etapas de apertura de los servicios y mantener el control del aforo de trabajadores, comerciantes, proveedores y clientes. Deben disponer de material gráfico en las instalaciones con protocolos de bioseguridad. Asimismo, señalar y promover el distanciamiento de 2 metros demarcando las zonas de circulación. Deben realizar limpieza y desinfección de superficies de mayor riesgo de contacto, tales como pasamanos, agarraderas, mobiliario, superficies, entre otras. Los centros comerciales deben contar con estaciones que proporcionen gel antibacterial. En los baños se debe garantizar el abastecimiento de agua potable, jabón líquido y toallas desechables. Dentro de los establecimientos, solo una persona podrá realizar la compra y los acompañantes deben permanecer en los sitios de espera establecidos. Al regresar a casa, recuerda quitarte los zapatos y lavar las suelas con algún agente desinfectante, bañarte y hacer cambio de ropa. Cuidarnos es asunto de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Los primeros resultados de los laboratorios chinos sugieren que se trata de... Continúa la crisis por el tema del coronavirus y es que hasta el momento suman ya... Colombia ingresó a la lista de países con casos de coronavirus, nuevos casos de contagio del COVID-19 en el país... ...de contagiados con coronavirus en Colombia llegó a 39.236 pacientes. Al cuidarnos nosotros, estamos cuidando a nuestras familias, compañeros de trabajo y vecinos. Estamos cuidando a toda una sociedad. Sigue las recomendaciones de las autoridades y de los expertos y no creas en noticias falsas. Si nos cuidamos, juntos saldremos adelante. Recuerden que el País Unido es mucho más fuerte. Muy pronto, entonces nos podremos dar nuevamente un fuerte abrazo. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte. En personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas... Una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus... ...que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Salir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá... Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Sigue avanzando la obra del Colegio Horizonte, que se ve proyectado como uno de los mejores de la región. Hace 15 días iniciamos la ejecución de la segunda etapa del Colegio Horizontes, donde va a quedar totalmente nueva. Estamos haciendo la gestión para que no tengan una dotación nueva. Va a quedar uno de los colegios, y así lo dice el señor gobernador, modelo en el departamento, luego debe también su inmobiliaria ser nueva y ya nos lo aseguraron. Estamos esperando que en el transcurso de estos meses, para que haya un ambiente estudiantil mucho mejor, que los niños en el 2021 lleguen con ese deseo y esas ganas de mejorar sus puntuales de energía. Es que es lo que nosotros tenemos en la meta para el municipio de San José de Pare. La decisión fue de 1.578 millones de pesos. Fue hecha en esta administración gracias al secretario de Hacienda y al señor gobernador, porque era un compromiso anterior, pero los recursos no estaban y los luchamos y ahí estamos respondiendo en el pueblo pareño. Nuestro alcalde siempre busca reconocer la labor de todos los funcionarios. En esta oportunidad, el reconocimiento especial fue para Nancy Mateus. Hoy quiero hacer un reconocimiento especial a Nancy Mateus, nuestra auxiliar de servicios generales, una persona que nos sirve ahora de sus deberes, y que se merece que de mi propio bolsillo sea creadora de esta cheta por ser la mejor empleada de estos seis meses. Lo agradece Nancy. Pago en todo corazón. Muchas gracias, señor alcalde. Primeramente le debo agradecer a Dios y a la Santísima Virgen por este trabajo que me ha regalado 27 años y de todo corazón le deseo lo mejor, señor alcalde, en esta administración. Que Dios lo siga bendiciendo por siempre, porque usted es una persona de calidad humana. No es ahorita que lo conozco, lo distingo, sino hace muchos años, desde niño, y créanme que lo tengo en buen concepto. Gracias, señor alcalde. Finalizamos nuestro programa institucional con las palabras de la gestora social dándonos un balance de lo que fue la Semana Andina. La Administración Municipal, la Oficina de Gestión Social y la S, Centro de Salud de San José de Pare, dan por culminada la Semana Andina, donde se realizaron diferentes actividades de promoción y prevención contra el embarazo en adolescentes. Esto lo hacemos por un San José de Pare unido, cultural y productivo. Y estos fueron los hechos más importantes del 20 de septiembre al 4 de octubre. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestra página web como Alcaldía San José de Pare. Recuerden que esto lo estamos haciendo por un San José de Pare unido, cultural y productivo. Esperamos vernos en una próxima misión. Hasta pronto. Gracias. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos, los arroyos se desbordan, aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas, debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.